Saludos Gamers, bienvenidos sean a un nuevo video en el canal de Stargin Games. Yo soy Stargin y como siempre les traigo las noticias más calientitas del mundo de los videojuegos. Así que sin más dilación comencemos con este resumen. Resulta que la reparación gratuita de los Joy-Con es real y que no solo se está haciendo en Estados Unidos y Canadá, sino en otras partes del mundo. Sin embargo, el soporte total aún no es una realidad. Se pone fecha para la beta de Black Desert Online en PlayStation 4. Marvel Ultimate Alliance 3 se coloca en su semana de lanzamiento en Reino Unido en segunda posición. La gran estafa de 2019 realizada por un estudio en la plataforma Steam. Trine 3 y la colección de la trilogía de Nintendo Switch ya tienen fecha de lanzamiento. Una tienda vendió miles de PlayStation 4 por unos cuantos centavos. En Fliction, videojuego de terror inspirado en el trailer de Silent Hills desarrollado por Hideo Kojima y Guillermo de Toro, llegará a Nintendo Switch. Todo esto y alguna que otra chuchería en este video de noticias, así que destapa tu refresco, agarra tu botana, porque estamos a nada de empezar. Sin más que agregar, ¡comencemos! Comencemos con la noticia más importante de todas, y es que, en efecto, Nintendo está reparando los Joy-Con de manera gratuita en los Estados Unidos. Parece que, por cierto, es en donde se realizó una demanda colectiva por este problema, ya que para muchos usuarios que tienen estos mini controles, al año o poco menos, empiezan a moverse como si nada y yéndose a cualquier lado. Estas medidas no solamente se han establecido en la Unión Americana, sino también en Canadá y algunos países europeos como España, donde los usuarios han llamado a soporte técnico y lo han podido confirmar. Sin embargo, hay un gran problema. La medida no se ha tomado a nivel mundial, ya que países como Francia y Reino Unido continúan cobrando las tarifas de siempre, solicitando el ticket de compra o la garantía, cosa que no hacen en Estados Unidos cuando les pides que reparen tus Joy-Con. Bueno, me parece que hacen falta más demandas colectivas en estos países para que la gran N en dichos territorios vaya aflojando. El punto aquí es que ellos tienen opción, porque cuentan con sede, pero en Latinoamérica no tenemos sede, como antes había mencionado. Además de que no hay soporte técnico, pero Stargint, fíjate que yo te pasé un Twitter esta mañana en donde Nintendo dice que tiene soporte técnico para muchos países latinos. En primer lugar, el soporte es tardado y caro, y no es de Nintendo, es de un tercero. Y en segundo lugar, si tú llamas para pedirle que te reparen los Joy-Con, te van a pedir garantía, te van a pedir ticket de compra del producto, y si la garantía ya expiró, te van a cobrar por la reparación. Porque estas medidas de contingencia no las están poniendo en Latinoamérica. Ah, por cierto, les recuerdo, si ustedes han mandado a reparar sus Joy-Con recientemente en los países en donde está aplicando la medida de contingencia, pueden pedir un reembolso de su dinero. Esto más que nada, la gran nene lo está haciendo para que la demanda colectiva que le han hecho recientemente no tenga ningún efecto, porque no se están quedando con el dinero de los clientes, están reparando el producto totalmente gratis, y esto no se va a quedar así por siempre. Obviamente, en lo que hacen unos Joy-Con mejorados de la palanca, y ojalá de todo lo demás salen a la venta. Pues sí, la verdad es que es horrible lo que está pasando con Latinoamérica, y siempre nos han tocado las obras. ¿Por qué? Porque Nintendo no quiere invertir para llegar a este territorio, aunque la razón por la que no vienen acá son una serie de factores. Desde lo que gana una persona con un trabajo promedio, no hay inversores que quieran apoyar a Nintendo en esta región, por lo cual si deciden entrar es totalmente solos. Y lo más difícil de todo es el consumo de la piratería. Aún así, creo que no hay pretexto. Nintendo es una empresa multimillonaria, y si quiere vender sus productos aquí, bueno, pues que se ponga aquí, si no, que no venda nada. ¿A ustedes qué piensan? ¿Piensan que Nintendo debería de seguir con este modelo? O de plano, si no quiere entrarle con todo a Latinoamérica, entonces que mejor se vayan. A ver, ¿ustedes qué opinan? ¿Estar con lo que tenemos ahora, puesto que Nintendo no piensa ceder? ¿O que mejor quiten sus productos de estantería? Y ya nosotros los compramos por importación en Amazon. ¿Qué preferirían ustedes? Me interesa conocer su opinión en la caja de comentarios, pero es necesario resaltar el que consideremos que Nintendo no va a hacerse de aquí. O sea, estamos jugando con esas dos posiciones. No hay final feliz en esta suposición. Siempre es mejor pensar en los peores escenarios posibles antes de ilusionarnos con alguna esperanza. Aunque claro, sería muy bonito que Nintendo, el día de mañana, no que el día de mañana, dentro de 5 segundos, pusiera sedes en Latinoamérica para que bajaran los precios radicalmente y hubiera soporte técnico. Uno apropiado y no que le lancen la bolita a terceros. En más información, se ha concretado la fecha de lanzamiento de la beta para Black Desert Online en PlayStation 4, la cual será el próximo viernes 9 de agosto. Y durará todo el fin de semana. Aquellos que quieran probar la beta deben de estar suscritos primero al PlayStation Plus y el lanzamiento de la obra en cuestión se dará el 23 de agosto. Black Desert es un videojuego MMORPG de acción, el cual se caracteriza por tener muy buenos gráficos y un sistema de personalización bastante complejo. El título primero se estrenó en exclusiva para el PC, luego escaló como exclusividad temporal dentro de Xbox One y ahora lo tendremos en PlayStation 4. Siguiente noticia, finalmente conocemos cómo le fue a Marvel Ultimate Alliance 3 en su primera semana de ventas en Reino Unido. Ha debutado en el segundo lugar, tan solo por debajo de Crash Team Racing de Activision, título de carreras que por cierto también está disponible en Nintendo Switch. Yo la verdad pensé que Marvel Ultimate Alliance 3 quedaría en primer lugar, pero sus ventas son bastante fuertes como para superar a Super Mario Maker 2, que después de dos semanas consecutivas de tener el primer lugar en Reino Unido ha bajado hasta la tercera posición. Ha decrecido su ritmo, pero no lo suficiente como para acabar por debajo del FIFA 19, del Red Dead Redemption 2 o del mismo Mario Kart 8 Deluxe, el cual salió a finales de abril del 2017 y aún está tan alto en el top. Es increíble. Siguiente noticia, ¿qué les diría si estamos enfrente del timo más grande que ha ocurrido en 2019 hasta la fecha? Creo que será difícil de superar. Resulta que recientemente en la plataforma de Steam se publicó un videojuego llamado Cyberprank 2069, que posteriormente sus desarrolladores le cambiaron el nombre a Cyberpunk 2069, justo como el videojuego de CD Projekt que está siendo desarrollado en estos momentos, pero con la diferencia de que uno es 77 y el otro es 69. Bueno, ¿qué relación pueden tener? Ninguna, absolutamente ninguna. El juego es malísimo en cuestión. Para no ser tan ofensivo solo diré que está feo, y resulta que la gente que lo compró posteriormente no lo pudo devolver, porque aún después de cerrarse el archivo este se seguía ejecutando, dejando que pasara tiempo, por lo tanto, los que ya no querían tener el videojuego y que se les devolviera su dinero, ya no pudieron regresar la compra. Puesto que en Steam existe un límite de tiempo en horas jugadas, implementación que ha utilizado Valve para mantener los controles de calidad, en una masa tan grande de videojuegos como Steam. Lo más interesante de todo es que para aprovecharse del impulso del Cyberpunk 2077, dijeron que les entregarían una copia del mismo después del lanzamiento, cosa que desde luego no era cierta, pero el daño ya estaba hecho y mucha gente se entusiasmó, y por eso compró esta basura. Al final Steam ha retirado este juego y se espera una investigación al respecto. ¿Acaso Valve desembolsará de su propio dinero para resarcir el daño hecho a los consumidores? Hay que tener cuidado porque ya sabemos cómo están los de Epic Games y la Epic Store al ataque tras de Valve para intentar desprestigiar a Steam, y este caso no precisamente le da puntos a Valve. En otras inmejorables noticias se ha hecho el anuncio sorpresa de que Trine 3, el cual ya sabíamos que iba a estar para Nintendo Switch, pero no se había confirmado fecha de lanzamiento ni precio, ahora sí, va a salir el 29 de este mes por 20 dólares nada más. En lo personal tengo el juego en Steam, lo considero una obra bastante interesante y dinámica, pero muchos la odiaron porque no obedecía al concepto en pleno 2.5D, ya que trataba de mezclar un modo de juego en 3D también. Bueno, me parece una oferta tentadora en la eShop con ese precio, sin embargo, para aquellos amantes del formato físico tendremos una versión de la trilogía, es decir, los 3 primeros juegos para el 20 de septiembre por 40 dólares, e incluirá los 3 títulos en un solo cartucho, es decir, no habrá dentro de la cajita ningún maldito código de descarga. Y yo quiero preguntarle a los de Capcom, a ver mijo, ¿qué pasó? ¿Sabes que me gustan los Resident Evil? ¿Sabes que no tengo el 5 ni el 6 en Nintendo Switch? Y yo los quisiera en formato físico, todos en una sola unidad, en un solo cartuchito. No puedes, pero me dices que Frozenbyte, una compañía casi independiente, que no tiene la cantidad de dinero tan obscena como tú, si puede hacerlo. Wow Capcom, haces cosas geniales, pero te portas muy basura en Nintendo Switch. Pero esperen, aún no terminamos, que la Ultimate Collection de Trine, saldrá más adelante en el lanzamiento de Trine 4 en otoño, y costará 50 dólares. Entonces, ¿qué elegimos gamers? Que nos están tratando con muchísima amabilidad, cariño y respeto. Trine 3 en la iShop por 20 dólares, luego tenemos la colección física de la trilogía para el 20 de septiembre a 40 dólares, y luego tenemos el paquete con los 4 juegos a 50 dólares. Esas sí son opciones. Bienvenidos al drama de la siguiente noticia, y resulta que una cadena de tiendas llamada Al Campo en Sevilla Este, estaba vendiendo la PlayStation 4 con dos videojuegos y un disco duro de 500 GB, imagínense nada más, a un céntimo, un céntimo de los 300 que cuesta este modelo, claro. Es una oferta que la gente no piensa dos veces en comprarla. Obviamente esto era un error del sistema de la tienda digital, pero comenzaron a pedir y a pedir y a correr la voz, no solo en toda Sevilla, sino también en Málaga. Y si esto se hubiera tardado un poco más, probablemente en Madrid y hasta en Barcelona hubieran querido comprar. De hecho, un usuario de Valencia compró 20 unidades. ¿Por 20 céntimos? Hombre, yo compraría 30. Desafortunadamente para todas estas personas, cuando los de la tienda descubrieron esto, aparte de que les dio un ataque cardíaco, cancelaron todas las compras, argumentando vía correo electrónico que ya no existía stock, y en sus redes sociales aclararon que se trataba de un error del sistema. Sin embargo, desde Telegram, una veintena de personas se organizó para ir a esta tienda y pedir sus respectivas PlayStation 4. Obviamente regresaron con las manos vacías, y algunos, aunque ya han pedido su dinero de vuelta, no les han querido regresar ese céntimo, o 20 céntimos como en el caso del señor de Valencia. En fin, la tienda al campo se anotó un autogol, se formó una verdadera telenovela de intrigas y misterio, y todos nos salimos con una carcajada. Bueno, yo creo que no todos, ¿verdad? Los que querían su PlayStation 4 se quedaron con las ganas. Siguiente noticia, y para los que se quedaron con las ganas del cancelado Silent Hills, y que les encantó la demo, hecha por Hideo Kojima y Guillermo del Toro, tenemos este título llamado Infliction, desarrollado por Caustic Reality y Blowfish Studios, título de terror que va más enfocado a sufrir y a querer vomitar que otra cosa, más o menos como Outlast, pero creo que atascado de Screamers. El juego en cuestión ha sido anunciado para las plataformas Xbox One, Nintendo Switch y PlayStation 4, y su objetivo sería lanzarse para el cuarto trimestre de este año a un precio de 20 dólares. Habrá más detalles acerca de esta obra en la PAX West, que se celebrará el 30 de agosto hasta el 3 de septiembre. Y colorín colorado, este video se ha acabado. Espero les haya gustado gamers y me encantaría conocer su opinión en la caja de comentarios. Nos veremos en futuras entregas aquí en Starding Games, y si quieren formar parte del crecimiento de este canal, pónganle un pulgar arriba a este video, compártanlo con sus amigos y regálenme una suscripción. Les estaré tremendamente agradecido, porque amamos a los videojuegos. Un abrazo, beso para todos y... Chao.